Apoyar acá en el Hipódromo de Florida, el Hipódromo le guisamos a la comisión que lo administra, al Intendente López, al pueblo de Florida que lo vimos muy alegre en masa viniendo a ver esta jornada de carreras y de clásicos acá al Hipódromo que por primera vez se puede hacer con esta cantidad de público que nos permite esta situación que estamos con la pandemia, nos permite disfrutar de un 3 de junio tan tradicional acá en Florida, que además coincide con San Cono, con lo cual vamos a estar también yendo a saludar para ahí con una manifestación que me dijo el Intendente que ha sido multitudinaria hoy de todos lados del país y bueno, vamos también a rendir nuestro homenaje y venir a entregar el premio Presidencia de República y el premio Intendencia de Florida, nos parece un gesto del Gobierno Nacional de apoyo a una gestión departamental que bueno, que en varios rubros pero también en esta se destaca, teniendo que ver con esto que tiene mucho que ver con la pasión, con el deporte, con estas cosas tan lindas que genera mucho trabajo a lo largo del país. El otro día me decían que la industria, esta industria del turf, genera en toda la cadena más de 50.000 personas vinculadas, así que bueno, además de disfrutarlo, genera trabajo, así que es una buena noticia y venir a acompañarlo para nosotros en una obligación.